Bueno, pues este sábado tenemos una actividad de la que disfrutar aquí en Chipiona en este otoño, una actividad ideal para esta fecha, al mismo tiempo que colaboramos con una buena causa como es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona. Nos acompaña su presidenta Charo Díaz para presentar de nuevo este huateque. Charo, ya son siete años, si no me equivoco, ¿no? Sí, es el séptimo. Lo que pasa es que tuvimos el impas, el paro, durante la pandemia por los temas de seguridad y todo eso, pero este es el séptimo, si Dios quiere. Y bueno, animamos a todos los que ya han estado en alguno de nuestros huateques, que la mayoría han salido, bueno, que yo creo que todos muy contentos y tal, y a lo largo del año hay muchísimas personas que se acercan a alguno de nosotros a decir oye, ¿cuándo es el huateque este año? Es una actividad que tiene muy buena acogida, ¿no, Charo? Mira, es una actividad con buena acogida, es un punto de encuentro de personas que a lo largo del año y del verano, que cada uno está trabajando en su sitio y tal, pues se ven menos y suelen verse antiguas pandillas, grupos, parejas, amigos. Es decir, que es un ambiente muy tranquilo, un ambiente muy agradable y alguna vez hemos tenido alguno que ha llegado un poquito así, como yo digo, y cuando ha visto que no había rollo, se ha alargado. Es decir, es un ambiente muy tranquilo y agradable hasta ahora. Y se disfruta mucho, con la música estará pinchando Juan Carlos, que pondrá música desde los 70, los 90, los 80, música de la época guay guay. Y no sé, el año pasado se quedó Cajún con él un tiempo también, y estuvieron, tenemos una, digamos, la participación, el donativo de entrada, incluye una copa, vamos, una copa, un refresco, una cerveza, y participar en el sorteo de distintos lotes de donaciones que tenemos, desde unas gafas Ray-Ban, unos productos de farmacia, unos productos de reciclado, de manualidad digital reciclada. Hay más cosas, una cena en el Chusco, creo que tenemos una cena en el San, hay una sesión de fisioterapia en Marió, ahí tengo, no sé la lista ahora mismo completa, pero tenemos muchos detallitos. Y con el número de la entrada se participa en ese sorteo y se puede además tomar una cerveza, un refresco o una copa. Y colaborar con AFA Chipiona. Por supuesto, nosotros estaremos en la barra, siempre, como ya sabe todo Chipiona, pienso que somos voluntarios todos, que lo que se saca va íntegramente para las necesidades de los mayores, de nuestra asociación, y bueno, salvo los gastos que hay que poner, los seguros y todas esas cosas. Y decir también que vamos a tener algo para picotear, vamos a tener montaditos, por si alguien de principio quiere tomar algo para coger fuerza, y si no a mitad de la sesión para reponer, es decir, como si fuera una recena. Yo pienso que, bueno, y espero y deseo que se animen todos los que hasta ahora ya conocen esta fiesta solidaria, que lo pasaremos bien, que tendremos como todos los años fotocall, para que cada cual se haga sus fotos, que nos divertimos mucho, la verdad, haciéndolo. Una fiesta muy familiar, digamos, muy de amigos, y que nos pueden ayudar a nosotros, pues, bastante. Es uno de los eventos en los que esperamos recaudar fondos para poder tirar para adelante. Bueno, hemos dicho que es el próximo sábado, 9 de noviembre. ¿A partir de qué hora y dónde echaron? A partir de las 10, vamos, estaremos desde antes, pero a partir de las 10 aproximadamente, abriremos taquilla, y a partir de las 10 y media empieza, digamos, la fiesta. Todos los años tenemos personas que llegan antes, que ya como está la taquilla, pues, bueno, tendremos cervecita fresquita y eso para cuando vayan llegando, aunque todavía la música, pues, pueda tardar un poquitín más. Y, nada, palacio de ferias y exposiciones, desde las 10 de la taquilla, como digo, abierta, a partir de las 10 y media empezará la fiesta, y que contéis con nosotros, que os animéis a acudir, que nos ayudáis mucho, y ayudáis a la asociación a seguir manteniendo, bueno, pues, unos servicios de calidad a estos mayores que nos olvidaron, pero a los que no podemos olvidar. Bueno, ¿dónde se pueden adquirir las entradas previamente? Imagino que también en la puerta, ¿no, Charo? Va a estar en taquilla, la tenemos los distintos componentes de la Junta Directiva, y se puede también, si no, reservar por teléfono allí a la asociación, que es el 956-37-4715. 956-37-4715, y, por supuesto, en horario de 9 a 2, por ejemplo, para que siempre sean María del Mar, Maricarme y tal, porque todos los que están en el centro están trabajando, y, lógicamente, a veces puede resultar que tú estás llamando al centro y dices, no, ¿a qué no lo cogen? Es que en ese momento a lo mejor están atendiendo a un mayor que necesita al baño, o que está inquieto y hay que estar con él, pero que en ese número se puede reservar. Bueno, pues yo creo que nos queda invitar a la población a que no se lo pierdan, que siempre es una cita con éxito, ¿no, Charo? Lo pasáis estupendamente. Pues, mira, invitaros a todos. Decir también que no es necesario disfrazarse de época, digamos, vestirse de esa época, pero que al que le apetezca ir de campana con su tal, verá, como se dice, caracterizarse un poquito, pues, magnífico, porque lo pasamos mejor también, ¿vale? Y en el fotocall, pues, se echan unos ratitos también muy agradables. Espero que os animéis. Hay muchas cositas que tienen otras, hay personas que siempre han acudido y este año coincide con él. Espero que haya otra ola del entorno que también acuda y podamos, por lo menos, tener un rendimiento un poquito adecuado. Muchas gracias, Charo. Y pasarlo muy bien. Muchas gracias a todos y a vosotros.